auditores cv carne salchicha siempre hay que tener la boca también limpia colgate fideos, papas y el pollo buen aire tienen estos ventiladores bueno mira ya que el lingo así viene una bolsa grande de puros pañales ahí hay uno ahí hay uno 7 paquetes 7 paquetes de pañales esto es gracias a Miguel Bueso aquí hay un resto 15 16 algo que usted quiera decirle a Miguel Bueso ay como yo me admiro con todo de lo que me trae porque la verdad bueno para mi es una gran bendición y que las personas miran mi nena y a pesar pues me ayudan con lo que es los pañales para mi es una gran ayuda porque ya los pañales ya me ahorro yo bastante ya me ahorro bastante y de verdad que muchas gracias a esa persona que han mandado a ustedes y a para acá de verdad yo le agradezco siempre a Dios que Dios los tenga con bendición que los protege de todo mal, peligro donde quiera que ellos anden que siempre los cuide y los protege del mal y que Dios les bendiga a siempre muchas gracias bueno y como siempre sabemos que el cloro es esencial le trajimos unos grandes ahí hay 5 litros que a usted le gusta mantener todo bien asciadito a mi hijo cloro me gusta de bello desinfectado yo he hecho bastante cloro si bueno yo creo que espérame yo creo que no dije la cantidad verdad es de 769 si 769 gracias a Miguel pues ya gale ya gale como dice mi mamá va agradeciendo a esa persona por la ayuda más con los pañales que que hubo un tiempo fue que solo pañales se sacaba entonces ya con ya con eso ella se ahorra porque un pañal así suelto 5 que se le está y no y a ella le cuesta estar comprando solo así por suelto a veces pues cuando ya no tenía iba al pueblo solo 3 me traía que fue muy caro decía él entonces y agradeciendo pues por los pañales gracias bueno ya que nosotros también nos ponemos contentos porque sabemos de que todo esto pues se sirve verdad sobre todo los pañales en esta época de lluvia son muy esenciales porque aquí todos los días llueve mucho y no un ratito desde medio desde medio día para la noche a veces así lo pasa desde la tarde a veces las 5 las 5 si mucho una y media cae el agua a veces ella ha salido cuando llueve ha salido a su lavada cuando cae el agua bueno muchas ya le trajeron la pasión a la cancha no doña Juanita siempre molestándose y ahí con sus atenciones verdad gracias doña Juanita gracias a los suscriptores que Dios les ha tocado su corazón verdad para ayudar este hermoso caso es doña Juanita un gran ejemplo para muchos de nosotros verdad muchísimas gracias que Dios les multiplique lo que ustedes hacen por esta familia y a los suscriptores que deseen colaborar con doña Juanita y Jacqueline pueden marcar el 5470 8955 o el 4189 2691 gracias doña Juanita por la coja gracias a ustedes y me siento contenta que ustedes me dicen que que hablan bien de mi si los comentarios son muy buenos yo me siento bien yo le digo a los patrón ya vieron mis hijos no sé pero me siento agradecida y alegre oír los que ellos así me tienen de ese concepto va si mamita la verdad que si mucha gente se siente muy muy contenta con usted y la admiran mucho la admiramos mucho verdad porque usted es una mujer de mucho trabajo aparte de eso queremos darle un adelanto aquí a doña Juanita para que esté al pendiente de la llamada porque una suscriptora mandó para que la lleváramos al dentista entonces si alguno de ustedes quiere unirse a este pequeño proyectito que vamos a hacer aquí en la dentadura de doña Juanita ahí están los números de teléfono ya se los dije también están ahí en como se dice abajito del video aparecen los números de teléfono donde usted puede comunicarse con nosotros y vamos a ver como va a quedar doña Juanita más guapa va doña Juanita bueno entonces muchísimas gracias doña Juanita ya se emocionó doña Juanita si es bien sentimental doña Juanita verdad se puso contenta mamá bueno entonces no se pierdan ese próximo video donde doña Juanita pues nos va a acompañar con el dentista y como ya les dije pues si ustedes quieren unirse a esto entonces para nosotros es de mucha alegría sí abajito sabemos de que pues usted usted se alegra por todo porque como le digo esas bendiciones pues no no vienen todos los días no vienen todos los días yo lloro de alegría de felicidad porque no todos lo hacen así a uno no todos aunque hay algunos que tengan más dinero menos pero no yo lloro de la felicidad porque me lo hacen así ya que ese mi diente mi cuñado que tuvo el problema me dejó quebrado más a él le pegó a usted o cómo ya tenía ya quitado pero él me quebró otro poco más le pegó sí me pegó me quebró y todavía yo le dije mira mi diente déjalo más ahí vamos a arreglar te lo voy a componer se dijo ya no pudo él pero pero sí él mi cuñado sí me lo quebró eso no lo sabíamos eso nunca no lo había dicho pero bueno ahí sí que Dios se encarga de tocar corazones y de bendecir en el momento perfecto doña Juanita y usted siéntase contenta que Dios la motiva de una o de otra manera porque él ve su sacrificio ¿verdad? así doña Juanita entonces espere la llamada para este gran cambio que ustedes serán testigos muchas 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 que los bendiga bueno muchas nos dio gusto verlos que están bien bueno no tan bien porque están agripados pero esta gripa pues es pasajera y sabemos de que todos se han enfermado porque a ver ya nos pasó eso mi vida feliz cumpleaños ay me pasó enfermito sí feliz cumpleaños que ya te regalen muchos años ahí te pasó bien con tu mamá estaba llorando es lo que me di mamá ya cumplí siete años y mi papá ya no está conmigo ay mi amor sí te vamos a traer un pastelito ¿sí? ¿quieres un pastelito? sí pero no quiero que estés triste ¿oíste? gracias tu papito te mira de allá en el cielo y él está contento que ustedes son buenos hijos ¿verdad? sí yo le dije yo que te pongas así mi hijo porque tu papá está feliz que un año más estás cumpliendo estás bien esa gripe se pasa no estás enfermo de otro por eso ya se fue calmando ahí te vamos a traer tu pastelito y vamos a comer acá todos ¿oíste? pues está pendiente de esa convivencia sí pendiente para llamar el diente y pendiente para el pastel bueno pues entonces nos vemos nos dejamos disfruten sus cositas y gracias por la coca gracias por la coca también yo ya que lindo Miguel se portan bien chau 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 chau